¿Conocéis los síntomas de la narcolepsia? Yo sí. Los narcolepticos caemos en un sueño muy profundo en cualquier momento del día. Una vez nos despertamos, estamos desorientados, pero en mi caso hay algo más. Sufro amnesia parcial, lo cual es un inconveniente para mi trabajo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién es? ¿Quién es?